¿Cómo te sentís con ellos? ¿Te sentís cómodo? ¿Sentís que estás a raquearte en el club y seguir progresando? ¿O estás pensando ya en mirar para otro club y buscar otros progresantes? Siempre uno piensa en crecer. La verdad que tenemos un grupo muy bueno, con mucha confianza. Y nada, la verdad que espero que eso se mantenga siempre y que lleguemos a esto adelante. Vos sos delantero y Holland te hizo jugar de 3. ¿Cómo te sentiste? Bueno, sí, eso me tocó, me tuve que adaptar. Y bueno, la verdad que me pude hacer un gran partido cuando me tocó. Y bueno, ahora sigo trabajando en las dos posiciones. Allá los muchachos están tirando unos chistes, ¿no se van a hablar mucho? Sí, sí, son tremendos, tremendos. ¿Por qué te jodan los muchachos? No, no, se ríen porque se ríen. Ah, se ríen porque está dando la nota, nada más. Está bien, no pasa nada. Esto, sí. El tema del futuro, ¿vos cómo lo ves? ¿Sentís que Independiente va a ser tu lugar para explotar o sentís que es otro lado? Bueno, eso se va viendo día a día. Yo me tengo que esforzar, tengo mucho por aprender. Y bueno, siempre estoy preparado para cuando me toque. Y bueno, si no me toca, eso se verá. Pero bueno, yo siempre pienso acá, pienso de Independiente y nada más. Y volviendo al tema de la posición. ¿Crees que es de tres la posición o hay que seguir apuntándole arriba? Ah, yo obviamente soy delantero, sigo siempre apuntándole arriba. Pero bueno, como te dije anteriormente, si me toca, lo voy a hacer y como siempre ando lo mejor. Listo. Muchas gracias, hasta luego. No, gracias.